La dinámica política, la dinámica económica y política del año enfrenta al gobierno a una situación en la cual a fines de septiembre tenía, según la encuesta difundida estos días, un 29% de aprobación y un 36% de desaprobación. El resto ni aprueba ni desaprueba, o está en el medio, no sabe. Entonces es más o menos... Ahí es un saldo negativo. Saldo negativo de menos 7. Entonces es que más o menos en tercio... ¿Y en algún momento el gobierno del Frente Amplio había... Sí, había habido un momento durante el gobierno de Mujica donde hubo un saldo negativo de menos 2. Ah, bueno, pero no tanto como este. Este es menos 7. ¿Y menos 2 en qué momento se había dado? Menos 2 fue a mediados del 2013. Creo que fue todo el tema Pluna, etcétera, en ese momento. No recuerdo bien el contexto, pero fue a mediados del 2013 seguro. Pero igual estamos hablando de este, el peor momento. Este es más bajo, sí, más bajo desde la aprobación. Igual de bajo desde la desaprobación.